en el mar alegres o tristes salen de encenada cargos pesqueros que van a buscar las preciadas piezas que a veces se encuentran y a que otros se encuentran la muerte en el mar adiós al Sausal, también San Miguel se despide triste nuestro timonel dejando a su novia por irse a pescar la dejo llorando a la orilla del mar preparan la reina